¡Madre mía chicos! Mira que tenía pensado para mediados de noviembre dejar el tema de las reacciones. Pero no paráis de enviarme recomendaciones, no paro de pasarlo bien con ellas, y sobre todo con este estilo que como ya sabéis el de Winefa, el de Beyond, que yo creo que es el mejor, porque básicamente esta edición que tienen ellos es algo de otro nivel. Siempre lo he dicho, siempre lo diré. Antes de nada, y antes de comenzar este vídeo, sí que me gustaría recomendar estos dos canales, pero ya de verdad. O sea, ya no solamente diciendo, mira chicos, en la descripción de este vídeo tendréis un enlace al vídeo original, pasaos, dadle vuestro amor, ya fuera de eso, fuera de eso. Realmente son dos canales que ponen tanto trabajo, tanto trabajo encima de cada vídeo, que deberían ser muchísimo, muchísimo más reconocidos, porque realmente no sabéis lo que cuesta hacer un vídeo de este estilo. Vosotros veréis un vídeo de 20 minutos, media hora, 40 minutos, y diréis, ostras, qué bien, qué divertido, cuántos detallitos que tienen. Pero no sabéis la de horas, horas, y más horas, y más días de edición, de buscar esos detalles, de ponerlos, de que todo salga bien. Así que sin más, solamente me queda, pues, agradecer a estos dos canales que hagan este pedazo de trabajazo. Y por nosotros solamente nos queda el disfrutarlos. Hoy os traigo Dark Souls 3 únicamente a arco. Y no penséis que este vídeo va solamente de coger un arco y matar a todos los jefes o enemigos y ya está. No. Aquí nuestro amigo Jaimfa nos va a hacer una build que va a ser una auténtica locura, por lo que me habéis comentado. Yo, como siempre, nunca veo el vídeo anteriormente, veo los cinco primeros segunditos para ver que todo esté bien, que el vídeo merezca la pena realmente. Pero nada más que eso. Así que a partir de ahora todo va a ser nuevo. He saltado, para mí y para vosotros, la primera zonita. Ya veis que el vídeo comienza a los 50 segundos porque es una zona, digamos, una especie de resumen de lo que va a ser el vídeo, de lo que va a ser todo el vídeo. Así que es un poquito de spoiler y no queremos spoilers. No queremos trailers que nos spoilen nada. Así que empezamos aquí donde realmente empieza el juego. Bow Only, Dark Souls 3, lo que es lo mismo, a Arco Solo, Dark Souls 3, a ver cómo lo hace. Sé que muchos me habéis recomendado otro tipo de vídeos de pasarse Dark Souls sin hablar, solamente a ítems y demás. Tranquilos que los veremos más adelante. Pero vamos a empezar por este, ¿ok? Hay tiempo para todo. Dicho esto, y hasta la llegada de Elden Ring y hasta la llegada de Dark Souls Nightfall, que como ya sabéis es un mod que se ha anunciado para enero, vamos a seguir con esto, ¿ok? Cuando venga Nightfall, subiremos la rank completa a Nightfall y cuando llegue el Elden Ring, pues preparaos que va a haber contenido como para, puf, para aburrir. Chicos, Dark Souls 3, solamente Arco. Y aquí comenzaría la historia, parte 1. Vale, vuelta al trabajo. Use full Hawkeye. Un ojo del con, útil. Vale, primera clase, el ladrón para tener la llave maestra. Siempre vemos que la llave maestra es increíblemente buena, ¿ok? Muy bien, tenemos, vale, necesitamos la clase ladrón, conseguir el arco como tal y matar a nuestro... Fijaos en Bord. Matar al Yudex Gundir y supongo que a Bord también, ¿vale? Perfecto. Eso es lo que necesitamos. Ok, tenemos que conseguir y ya está. Sienta bien volver y nos metemos por primera vez contra Gundir cuando le quitemos la espada. No sé para qué, esto nunca lo he visto. ¿Vale? Camina cerca, un momento, un momento, un momento. What, 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 what? Espera, 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 ya empezamos, ya empezamos, chicos, ya empezamos, ya empezamos. ¿Qué pasa? A ver, llegamos hasta Gundir. Quitamos el juego cuando le estáis extrayendo la espada. Apareces en la puerta, vuelves para atrás cuando él se levante. Te quitas todas las distracciones y matas a todos los enemigos. Y puedes pegarle con arco a través de la puerta. Chicos, si vais a Gundir, le quitáis la espada y reiniciáis el juego, volvéis aquí a la puerta. Pero Gundir se activa. Cuando Gundir se active, cuando Gundir se levante, retrocedéis, aparece la niebla, pero Gundir ya está activo. Matáis a los NPCs, enemigos, que haya por alrededor para quitaros de en medio cosas que os molesten. Y Gundir va a empezar a atacar a la puerta a la niebla. Y vosotros con el arco, como ya veis la clase ladrón, podéis pegarle a través de la niebla y matarlo sin recibir un solo golpe. ¿Qué me estáis contando, chaval? ¿Qué me estáis contando? Bueno, yo digo nada de... Bueno, de ojo de halcón del universo Marvel yo no digo nada, ¿ok? Vosotros tenéis vuestra opinión, yo tengo la mía. A mí, tampoco de los que me guste mucho. En fin. Bueno. Code for Head. Vale, como tenéis pocas flechas, tenéis que ir siempre a por tiros a la cara. Y solamente que ataquéis al movimiento de Storm, ¿vale? A ese movimiento. Ok. Nos está contando entonces realmente que no malgastéis flechas, que solamente tenemos 30. Así que, contra los enemigos normales. Flechas a la cabeza, contra ayuda a escundir, solamente ataques cuando haga ese primer ataque en fase 1. Y a la cabeza de oscuridad cuando entre en fase 2. Fácil y sencillo para toda la familia. Vamos al santuario enlace de fuego. Gastamos esos billets. ¿Vale? No os olvidéis de las flechas. Muchas flechas. Necesitamos cantidad ingente de flechas. Y nos vamos hacia el gran muro de los 3. ¿Ok? A ver. No creo que... Tened en cuenta esto, que no va a ser una simple run de matar todo arco normal. Conseguimos el arco largo, que tiene un poquito más de daño. Lo hacemos un más uno, lo mejoramos un más uno. O sea que esto va a ser... Aquí hay algo interesante que ver, ¿eh? Ya os digo. Perfecto. Conseguimos el fragmento de estos, de esta primera zona. Supongo que habrá algunos jefes que va a sufrir con ellos. Y la llave de la celda. Ok. La de Greirat. Salgamos a Greirat, obviamente. Para que nos venda cosiñas. ¿Verdad que sí? Conseguimos el anillo de lágrima azul. Vamos a por board. Me gustan estas ediciones que van al punto. Debería ser sencillo, pero se le quitas muy poquito, ¿eh? Vale, se vuelve mejor cuando te... Estás cerquita de board. Se... Vale. Se vuelve más selectivo el arco. Hay que... Vale. Hay que hacerlo bien con esos rolls. Con esos esquives, como tal. Y board muerto. Hasta aquí, chicos. Realmente es sencillo. Hasta aquí es bastante sencillo la cosa. Llevas un arquero que dentro de lo que cabe en las primeras instancias de juego. Quita bastante vida, como habéis visto. Habéis mejorado el arco más uno. El arco largo, que quita un poquito más que el normal con el que empezáis. Va bien la cosa. Pasáis el muro de Lothric fácilmente. Como habéis comprado muchas flechas en el santuario del enlace. Por lo que no tenéis problemas de munición. Así que... Board se hace relativamente sencillo. Cuando estéis cerca de él le quitáis un poquito más. Así que... Siendo uno de los primeros jefes. Por ahora, todo ok. Me ha gustado mucho como ha matado a la Wundir. Increíble. Ya empezamos. Me ha gustado. Parte 2. Señor de los anillos. Necesitamos el arco como tal. Los diferentes anillos de ojo de halcón. El de flint. El de cloranci. Y el de serpiente plateada. Supongo que para conseguir más almas. Y hay que matar al gigante amigo. ¿En serio? ¿Por qué hay que matarlo? Para el anillo supongo. Mejores flechas a precios más altos. Muy bien. Vais fuera del... Del santuario. Hacemos el skip del árbol. Saltamos. Ok. Va por el anillo, ¿no? De serpiente plateada. Supongo. Muy bien. Se ha caído. Qué buena edición, por Dios. Efectivamente. Va por el fragmento de Estus. Y el anillo de serpiente plateada. Y se mete en el asentamiento. Increíble que edición. Muy bien. Asentamiento no muertos. Consigues el hueso de Loreta. Para agregar más sanidad. Es decir, más Estus. Perfecto. Y continúas. Perfecto. Otro día de paz. Hasta que viene Hodrick. Intenta comunicarte con él. Pero que no. Que no va a ser. Entras a la zona del arco. Obviamente. A la zona de lo que te pegan. Estas Ronin, ¿sí? Que te pegan los flechazos. O no. Que te pegan los flechazos. El gigante. Consigues el polvo de hueso. Efectivamente. Hueso sublime. Y a ver qué tal ahora. ¿Qué piensa hacer? Encuentra la super hoguera super secreta. Realmente esta hoguera cuesta encontrarla. A mí me costó muchísimo. Dale el hueso de Loreta. Perfecto. Y sal del juego. Solo para tomar un descanso. Sal de nuevo. Habla con él. O sea, sales dos veces del juego. Vale. Y lo mandas a que vaya a coger cocinas. Ya sabéis. Vuelves al asentamiento. Darse el tross. Darse el tross de mejor que darse el tross. ¿Sabéis por qué dice esto, chicos? Esto lo hemos dicho en vídeos anteriores. ¿Vale? Agrírate entonces simplemente. Relogueas el juego dos veces. Para que se largue directamente. A pillar cositas. Para luego traértelas al... Para que te vayan luego más cosas en el santuancho. Lo que dice aquí. Vuelves al asentamiento. Continuas tu andanza. Esto que dice Dark Souls 2 es mejor que Dark Souls 3. Es porque, como sabéis, Dark Souls 2 cuando abrís las puertas. Esto ya lo he comentado anteriormente. Es más realista. Y si te pegan, te causan daño. Vuelven a cerrar las puertas y tienes que hacer la animación de nuevo. Tienes que abrir la puerta de forma realista. Dark Souls 3 cuando comienzas a abrir la puerta. Así que hay unos pequeños frames al principio que te pueden cortar la animación. Muy pequeños. Pero... Cuando empiezas a abrir la animación, eres inmortal. Porque sí. Es bueno para nosotros como jugadores. Pero es más irreal. Por favor. Por eso dice que Dark Souls 2 es mejor que Dark Souls 3 en esto. ¿Vale? Deja que haga su sudoku. Pero no. Vale. Coges el elevador y vas a por el gigante, como he dicho. ¿Y lo van a matar entonces? Me encanta la canción de los chocobos, por cierto. Os hacéis amigos para traicionarlo, ¿verdad? Lo va a traicionar, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y como aquí no puede acceder, porque está dentro... No puede ser. Lo ha traicionado. El poder de la amistad ha sido corrompido por una flecha. Este orco de halcón... Madre mía. Perfecto. Y consigue el anillo, ¿no? Ya está. Para tener más rango de las flechas, ¿vale? Vale, incrementa el rango. Perfecto. Vuelves abajo. Tenemos ahí a nuestro amigo Seewar. Katarina. Follow the... Conoce a una cebolla. O encuéntrate con la cebolla. A nadie le importa. O sea, pasa, pasa directamente. Él estará bien. Lo ha dicho ahí en plan... Él se encontrará bien. Y consigue salir del fling. Cuanto menos peso tengas de equipo, más pegas. Ahí lo pone. Y aquí conseguimos el anillo de Florancia. El anillo de weed. Bueno, ya sabéis. De hierba. El de weed. Ya me entendéis. De hierba. Guiño, guiño, codo, codo. En fin. Chicos, no fuméis. Seis sanos. El arco compuesto. Intento. Interesante. Necesitamos el arco compuesto. Mejorar a más cuatro. Matar a Logan y al demonio del asilo. Ya veréis quiénes son. Y los anillos creo que los de... Los de... Ah, no me acuerdo el nombre. Ahora lo veremos. No me acuerdo el nombre. Sé que hacen, pero no me acuerdo el nombre. Camino a los sacrificios. Nos iba de Heysel. Los dos. En fin. Pasamos de todos. Perfecto. Aquí se pueden caer si te quedas en la escalera. Si te quedas ahí quieto, se caen ellos solos. Un truquito que aprendí. Ahí está. Y ahí está. Y ahí está. Hasta Heysel. Desde 2015. Perfecto. Otro día pacífico. Otro día tranquilo, por así decirlo. Consigues más Estus. Sunny D. El que no lo haya probado. Está... Y envenenado. Dios mío. Vale. Justo aquí conseguimos la máscara. Es que estos enemigos son un dolor, eh. Tened en cuenta que solamente va arco. No puede conseguir o utilizar ningún arma. Enfrente. Más Estus. Bueno. Más mejora de Estus. Y... ¿Cómo se llaman los anillos? Esos, por Dios. Que sé lo que hacen, pero no el nombre. De cuando tienes menos vida o cuando tal. En fin. Consigue las cenizas de soñador. Y... Va a vender todo esto para comprar el arco compuesto. Que es de los mejores arcos del juego. En todos los souls. Compras más Titanita. Para obviamente subirlo a más cuatro. Sumarle cuatro mejorillas ahí. Efectivamente. Ahí está. Dos. Titanita seis. Vuelves al pantano de Farron. ¿Vas a matar a este señor? Ahí está. Perfecto. Poquito a poco. Este enemigo es bastante sencillo. Por eso ha puesto, chicos. Que va a derrotar al demonio del asilo. Que es este, básicamente. Que ha puesto aquí. Vale, que lo que es el tensado. El disparo del arco es más rápido. Un poquito más rápido. Y veinte mil almas que ha conseguido aquí. Gracias. Lo vende. Se mete por el camino secretito. Que muy buena. Y consigue una de doce. Vale. Dos de doce. Las grandes para el más cuatro. Ahí está. Vale. Al señorito este que lo revienta con el arco compuesto. Es increíble. Pero ahora llegar a los jefes serios. Ahí está. Vale. Que el anillo de Flynn escala con el... Un momentito. El anillo de Flynn escala con el peso del equipo. Entonces, cuanto menos peso, más daño vas a causar. Tenedlo en cuenta que si lo lleva equipado y va casi prácticamente desnudo, va a causar más daño. Consigue la llave de la tumba. Ahora le mete aquí una buena musiquita de Battlefield. Como tiene que ser. Bienvenidos a 2042. Pedazo de Battlefield. Mejor juego increíble. En la vida habéis jugado un juego mejor. Y con eso gana muchísimo daño. Como por ejemplo... ¡131! ¡No está nada mal! Sí, en fin. No voy a traducir eso. Y puedes hacer el roll attack. Que es bastante bueno. Consigue la ceniza de Palatín. ¡Ojo! Pues bastante daño que tiene eso, eh. El anillo de Lloyd. O de Lloyd. Como queráis. Que no se me venía el nombre a la cabeza. Vale. Perfecto. Reyra ya debería estar de vuelta. Le compras más flechas. Eh, flechas grandes. Perfecto. Y nos metemos... Dentro de la catedral. Pues eso de... Por eso sublime. Oye, esto está... Y aquí es donde consigues el otro anillo de Lloyd. Efectivamente. Esto es increíble. ¡Qué bien lo hace! Aunque a veces salga mal. Y me encanta que hagan estas cosas. Me encanta que demuestre también que enseñe que se falla también. Que no es todo... Que no lo hace de una. Que no es súper sencillo. Sino que... Vale. Colecación. Vale. Necesitamos mejorar el arco compuesto de más cuatro que lo tenemos a más siete. Como tal. Y conseguir el otro arco. El arco de... Eso es el asesino. El arco largo de asesino. Como tal. Y tienes que matar a la bailarina. A Soler. Que no sé quién es. Y a los vigilantes. Porque esta postura es de los vigilantes. Que están ahí. Obviamente. Aquí los tenemos. Esa es la postura. Muy bien. Tenemos daño. No, pero tenemos daño. Con el anillo como tal. Vale. El anillo de Joy. Uno lo que hace es que cuando estamos a tope de vida. Creo que nos aumenta el daño. Yo no apenas los he llevado a esos. El problema es que tienes que estar a tope de vida. Para tener el máximo de daño. Ahí está. Perfecto. Por ranking. Vale. Sí, bueno. Perfecto más o menos. Keep rolling and rolling. Porque se te pilla rápido, eh. Pero bueno. Como tiene varios. Perfecto. La primera fase es sencilla. Lo mismo para la fase 2. Ya sabéis que si hacéis el roll y corriendo atacáis. Hacéis ese ataque. Ataque rápido. Y abusa de esos ataques roll. Es fin. La verdad que es sencillo. Teniendo en cuenta que ha mejorado bastante. El tema del daño con el anillo de Joy. Ahí está. Perfecto. Es como un inverso al anillo. El anillo de Joy es un inverso al de lágrima roja. Pero eso sí. Tienes que estar siempre al máximo de vida. Hasta luego el puente. No puedes cortarlo. Sí, 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 sí. Vale, sí, sí. Las flechas normales no pueden. No pueden romper el de este. Vale, va a conseguir el gran arco. Se mete en Ariandel, obviamente. Fuera de perretes. Se mete en la torre. Buenas flechas. Buenas flechas. ¿Para qué quiere el arco grande? Va a cambiar ya. Por eso hemos estado aquí. La ceniza de Capitán. Y el gran arco de Millwood. Se larga de aquí. Ah, para romper el... Misión fail. Misión fail. Normal. ¿Y el weapon art? ¿Qué pasa con el weapon art? ¿Romperá el weapon art el puente? No rompen las flechas el puente. Nunca lo había probado. Lo atraviesan. No puede romper el puente. No puede bajar. No, y tampoco... O sea, está obligado... Ah. What? ¿En serio? Pero, pero, pero... Cuando explota la flecha, sí. La explosión de la flecha es la que rompe el puente. Flipa lo que tienes que hacer. Lo que habrá probado aquí. Ya puede bajar el lago ceniza. Madre mía. Bueno. El aguardiente. Ya me entendéis. Ahí tenemos. Perfecto. Buena musiquita. Siempre buena musiquita. Va consiguiendo... Titanita grande. Perfecto. Cinco de doce. Y una de doce de los trozos de titanita, eh. Perfecto. Maravilloso. Ahí va siete. Ocho. Nueve. Diez. Esta zona está petada. Aquí te quedas. Eso es cierto. Esto se puede hacer fácil, realmente, aquí. Con el gusano grande. Si te metes en esa zona. La ballesta grande. Le va golpeando a él. A él lo mata rapidísimo. Súper bueno. Esa estrategia. Ahí está. El DLC de Ariandel tiene más todavía. Un bonus. Ahí está. Para las... Para las de estas. Ahí está. Algunas bombas. Consigue más. Dando las bombas. Y mejora. En nuestro arquito. A más siete ya. Se mete contra la bailarina. Pero la bailarina no es norma. Hasta luego. La bailarina no es un jefe que te lo puedas hacer fácilmente con el arco, eh. Le quitas. Trigger. O sea, activa. Y mantén la distancia. Este es complicado, este jefe con arco, eh. Muy rápida. Y virri por eso. Spray parry. Tienes que estar muy atento. Roll, roll, roll. Aquí tienes que tener habilidad, eh. Lo está en turn angel cuando hace ese, efectivamente. Ten cuidado para las combos porque te destrozan porque no tienes... Tened en cuenta que no tienes equipo. Tened en cuenta que no tienes equipo. Ahí está. O sea, cada jefe te quita mucha más vida. Se puede hacer. Perfecto. Va bien, va bien, va bien. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Porque ha cogido un arco, pero ¿para qué? Máxima, vale. Va a mejorar el gran arco a más diez. O sea, el arco compuesto a más diez. Y va a mantenerse con el gran arco. Ahí está. Tiene muchos trozos de titanita en esta zona. Necesita doce. ¿Y aquí consigue cuántos? Seis. Puede para un arma más nueve. Siete. Ocho por aquí ya. Nueve. Diez. Aquí está. Está petadísimo. Más huesos de... Pueblo de hueso sublime. Se mete el... Ahí está. Otro más. Lleva once y doce. Ya tiene subtrascas suficientes, ya. Mejora el arco compuesto a más nueve. Ya tiene casi, casi el arco maximizado al tope. A ver nuestro amigo Wilhelm. Le quita bastante, le quita bastante. Lo ha hecho muy bien la estrategia. Ojo, ojo a la... A la forma de seguir el camino, ¿vale? Vuelve al de les entonces para matar a Birken, que lo tiene lleno de flechas. Bully him, sí. Lo puedes maltratar, puedes abusar de él. Y ten cuidado con los Heals. Diviértete con los Heals. No, no, ten cuidado. Diviértete. Baitealo y continúa disparándole y ya está. Claro, si te pones... Buena estrategia esta, chicos. Lo siento pararme tanto, pero es que me gusta mucho. La estrategia de baitearlo, de llevarlo hasta aquí, hasta afuera. Entonces, él viene y luego se va. Vuelve y se va. Y cuando se está yendo le sigas disparando. Entonces es una zona muy segura. Vuelves a la capilla. Y lo mismo, puentes. Tienes que dispararle ahí. Esperar a que explote. Y entonces puedes bajar. Muy bien. Praise the Weapon Art. Porque sin él no puedes romper el puente. Baja. Hate the Weapon Art. Praise the Weapon Art. Hate the Weapon Art. Increíble. Ten cuidado con los cangrejos. Bata algunos árboles. Sube la escalera mágica. Y la pista final del puzzle. La, vale. La lusa titanita para un más 10. Ahí lo tenemos. Perfecto. Poco a poco vas comprendiendo la estrategia que quieras seguir. Igualmente esto no te vale para todos los cangrejos. Pero bueno. Se mete contra... ¿En serio? ¿En serio te vas a meter? 100 o más flechas. 27 de vigor y 26 de fuerza. Esto va a ser divertido. Te va a reventar. Con el 7 virgen. Lo mismo que los vigilantes del abismo. O sea. Esperar a que ataque justo en el momento para hacerle un ataque con flecha. Vamos a hacer con el... Vale. En la cabeza. En la cabeza la per... ¿Hacés tu lock? Hacés tu... Buenísimo. Buenísimo. ¿Puedes hacerle tu lock? Si tienes... Tienes que tener temple para esto, eh. Porque no es fácil mantener la... No es fácil... Infiniti su lock, claro. No es fácil mantenerse aquí la paciencia. Pero... Ahí está. Vale. Un asco para la fase 2. Y target big boy. Vale. O sea. Metele el target al gran doyón. No te quedes en ese camino. ¿Cierto? Vale. Siempre un ojo, obviamente. En Frida tienes que mantener un ojo. No más... No más jefes que se cubren, por Dios. Y mantente ahí. Mantente, mantente que lo tienes. Y sí. Vale. Segunda fase es sencillar. Creo que hay que haber cuidado con eso. Y llegamos a la última fase. Se mete. Se va a meter en las píldoras estas para más resistencia al... Como en la fase 1. Digo... Bueno, perdón. ¿Cómo decirlo? No como en la fase 1. No puede ser stun bloqueada. O sea, no puedes mantener el stun lock. Pero sí que puedes hacerle algún que otro stun así suelto. Mantente rolling. 5, 6... Y le metes uno. Vale. Usa las flechas para localizarla. Porque como veis se le quedan pegadas. Y le puedes pegar incluso más. Vale. Que no... No ocurre como en la primera fase. Que si puedes... Con flechas en la cabeza puedes... Hacerle stun lock. Aquí no. Pero le vale. Pero le vale. Ojo con el arco compuesto. Qué bueno es, eh. Yo me intenté una run en dar solzuno a arco. Se puede hacer. Aunque fue muy complicada. Pero en dar solzul 3. Es algo que... A ver. Creo que lo he intentado en todos los dar solzul. Pero en dar solzul 1. Creo que se me complicó un poco más. En dar solzul 3. Al ser los enemigos más rápidos. Se te complica si no tienes tantos reflejos. Por cierto. Aquí tienes que matar. A shanthouse. Y a los príncipes demonios como tal. Tienes que conseguir las botas. Y la de esta del... No sé cómo se llama. Porque nunca las he usado. Anillo de hierro. Anillo de favor y protección. Creo que lo tiene prácticamente todo. Anillo de favor y protección. Las de falta, las de hierro también. Y los arcos. Mejorar el gran arco más 5. Que es el máximo. Y el... Vale. Que esto ya lo tiene. El arco compuesto más 10. No vas a morir obviamente aquí. Perfecto. Ok. El arco de hierro. Tener un poquito más de protección. Contra ataques físicos. No sé por qué. Porque realmente... Bajas a la zona del pico terrenal. Tener un poquito a esta zona. O quita esta zona, sí. Consigues el anillo de favor y protección. Y ya lo tiene todo. El más 3, por cierto. Maid Tacting Demons. Pero le quita... Una melee. Y una rango. Vale. Cuando hace el Blast ese. Cambia la posición. Empieza a atacar el otro. Cuando hace ese ataque. Que se llama Blast. El ataque de fuego básicamente. La fase de uno más larga del mundo. Realmente así. Tienes que ir matando a los dos poco a poco. Con incluso una fase de dos mucho más larga. Porque este jefe... Tío, sale. A pareja que le quitan muy poco. O puedes hacer eso. O consigues una armadura de Kinky. La del desierto piromántico. ¡Qué precioso! Y... ¿Pues en serio? Vas a meter también aquí. El anillo de Gael. Y máximo daño. Y gracias a Gael... A ver. Vale, vale. Con año en fin. Perfecto. Lo que quería ver. Máximo daño con año en fin. Y con Gael. Rápido. Rápido. Sencillo. La segunda fase es muy larga. Y encima si te muere Gael. Así que tienes que jugar muy defensivamente. No puedes interrumpir las bolas de fuego. Así que mantente ahí firme. Y listo. Ostras. Tienes que... Vale. Vale. Perfecto. Se va entonces. Se mete. ¿Y cómo? Va a intentar matar entonces. A Midir. Lo va a intentar. Nada que ver aquí. Sí. Tranquilo que ya verás. Colpea las piernas. El anillo de... El anillo de... Bueno. Ya sabéis. Más tres. De clorancia y más tres. No voy a decir lo que... Ya sabéis. Ya me entendéis. Es complicado. Pero bueno. Se consigue fácil de arriba. Y se mete a por este señor. Que realmente esto sería fácil. No. Supongo que este hombre no le va a causar muchos problemas. Este coño es increíble. Vale. Primero. Este señor. Que no es muy difícil. Aunque se cura. Hay que matarlo rápido. Obviamente. Hay que matarlo rapidín. Porque se cura. Y cura a los de su alrededor. Esto va a ser complicado. Boss que se cura. Jefe que se cura. ¿Qué pasa? ¿Con Wounder? Vale. Sí. ¿Qué pasa? No. ¿Va a hacer esto de nuevo? ¿Qué pasa? Verás tú. Aquí va a hacer alguna strat. Algo. Algo raro. ¿Qué va a hacer? Sí. Vale. Vale. Que puede atravesar. Puede atravesar. Eh. Las. 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 Estras de niebla. Necesitas. Vale. Algo de mana. Porque va a utilizar. Sobre todo. El combat art. Anillo de fling. Y golpear. La pared. Que atraviesa. No. Y si usas el weapon art. Atraviesas con el weapon art. Atraviesas con el weapon art. Matas a. Lo traes hacia la. Este coño. Ostras. Ni de coña. Sabía yo esto chicos. Ya lo tienes. Lento pero seguro. Con el weapon art. Por eso. Hace falta los estus azules. Flipas. Chaval. Flipas. Chaval. Que forma de hechisear. Realmente el combate. Parte 7. Final countdown. What? What? Se va a matar a Gael. Por cierto eh. Pero. La Galtrin. Esto con donde se consigue. La Galtrin. Que coño. Si muy bien. Necesitamos apaches. Para el próximo paso. Apaches. Esto me tiene loco eh. Que va a hacer ahora. Y catedral. Muy bien. Toma el. Vas a la hogra de Rosaria. Va a hacer lo de la lista de paches. Para que se quede el puente abajo. Tal. Consigue la llave del santuario. 20.000 almas. Vale. El set de tela. Perfecto. Ok. ¿En serio? Vale. Vale. Ah. Lo que ha hecho entonces. Para no comprar la llave. Que cuesta 20.000 almas. Que son bastantes. Mata directamente a la señorita. Y listo. Si. El héroe se vuelve loco. Pero bueno. Es lo que pasa. No me gusta dormir. Sube entonces. A la zona más alta. A la torre de la. De santuario. Pachos te hace la pirula. ¿Qué va a hacer ahora aquí? Vale. Consigue flechas de veneno. Esto le va a afectar tanto a Ga. Usen de Weapon Art. Si. Muy bien. Vale. Vale. Bueno. Weapon Art como ya sabéis. Tira flechas mucho más rápido. Bastante bueno. Y con 30 flechas. Empieza el veneno. Pero no le has quitado nada. No te sirve de nada. Esta estrategia. Muy buena por cierto. Usa las flechas grandes. Y juega super defensivamente. No sé si esto. Manten la distancia. Con Gael es complicado. No sé yo si renta. Ember. Vale. Ascua para la fase 2. Y metré Snipe. Pero... Ah, claro. Tiene que hacer eso. Ahí sí que tienes bastante más tiempo para atacar. Bueno. Se lo está haciendo, eh. Aquí poquito a poco. Y con el veneno afectándole. O no, directamente ni siquiera con el veneno. O sea, va con las flechas largas y ya. Flechas grandes y ya. Mantente rodando y rodando. O sea, ha cambiado las flechas de veneno con las flechas grandes y ya. Y parece que tiene más daño realmente. Que siempre asumas que va a hacer tres movimientos para estar preparado. Para no esperarte uno o dos y que luego te metan el tercero. Mejor seguro que disculparse. Y... EZ dice... Y sí, pero con cero estus. O sea, que ha sido al límite. Ha sido al límite. ¿Qué coño? Buenísimo. Qué bien lo haces. Es que tiene una edición de 10. Pero lo ha matado. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Gracias. Gracias. ¿En serio? Como que hace un glitch. Glitchea. Claro. Y los mismos 10 tiros que da la ballesta de repetición. Como que se glitchea el juego. Y los hace con el gran arco. Con las flechas gigantes estas. Y te mete 10 tiros de una. En un segundo. Y revienta a los jefes con razón. Haciendo esa estrategia. Sin palabras. Sin palabras. Que final. Que final. Me ha dejado. Me ha dejado. Sin palabras. Tío. No sabe. Es que no tenía ni idea. No tenía ni idea de esto. Vamos a verlo una última vez. Vale chicos. Es que lo siento. Lo siento. Voy a alargar un poco el vídeo. Pero es que tengo que hacerlo. Atentos a como se hace. Atentos a como se hace. Con esta. Lo que ya hemos hablado. Lo que hace falta. Hay que hacer lo siguiente. Quedaos con esto. Es que esto más. Vale. Pones algunas flechas grandes. Y algunos virotes. Vale. Como veis. Así. En esas posiciones. En el inventario. Ok. En la misma. En el mismo input. O sea. O los dos L1. O sea. L1-R1. O en el L2-R2. Por así decirlo. Vale. Perfecto. Ballesta de repetición. En un hueco. Y. Un arco. En el segundo. Perfecto. Cualquier arco. En el segundo. Vale. Pones la ballesta de repetición. A dos manos. Una vez que esté equipada. Vale. Haces el combat art. O el weapon art. Como queráis llamarlo. Vale. Para el que gasta mana. Cambias. La ballesta. Por el gran arco. En el inventario. Cuando estás haciendo eso. Como estáis viendo. Paso hacia atrás. Y hacia adelante. Y weapon art. Y lo haces. Eso es todo. Holy shit. A molde. Con los jefes rápidos. Tan pronto como tú hagas el input. O sea. Cuando hagas eso. Ese set de cambios. Ya. Te lo memoriza. Y lo vas a volver a hacer. O sea. Te puede pegar el jefe. Pero el personaje. Automáticamente va a empezar a disparar. No te corta la animación. Por así decirlo. Y Gigi. Increíble chicos. Increíble. Me reafirmo. En lo que he dicho al principio. Dadle todo el amor a Yainfa. Dadle todo el amor a Bian. Porque se lo merecen. Increíble. Estos vídeos. Vamos. Es que son. Brutales. Espero que os haya gustado. Espero ver vuestras opiniones. En la descripción. En los comentarios. Ya es que no tengo. En fin. Chicos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en próximos vídeos. Esto no es épico. Esto es. Lo siguiente. Hasta la próxima. Adiós. Increíble.